La gente tiene más sentido de pertenencia a El Salvador que a Honduras. No les hace falta a Honduras que nos regalen a El Salvador. Lo que está diciendo el alcalde. Señoras y señores, ¿cómo están mis hermanos? Mis sonleros hondureños, mis cheros salvadoreños, ¿cómo están mis hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Oigan de qué vamos a hablar el día de hoy. Resulta ser que me encontré este video que me hizo muchísima ilusión. También me dio muchísimas dudas. Me llamó la curiosidad. El video dice, alcalde de Honduras pide ayudar a Bukele y ser regalados a El Salvador. Eso la verdad yo vi y dije, ah Chihuahua, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Se me hizo muy interesante, quería verlo con ustedes. Y es que resulta ser que al parecer hay algunas zonas de Honduras. Están viendo cómo el crecimiento en El Salvador y el desarrollo está llegando. Y evidentemente están buscando formas de también ellos ir mejorando. Algunas ciudades, algunos alcaldes preferirían tal vez pertenecer a El Salvador que a otro lugar. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Y eso está en el canal de mi amigo Manu Directo. Vayan a comentarle, dejarle un bonito like. Comenzamos rápidamente en 3, 2, 1. Vamos a ver. Al final, ¿será que a estos municipios no les hace falta a Honduras que nos regalen a El Salvador? Allá sí nos van a dar buena atención médica. Le pedimos a tener gente ahí, Nayib Bukele, que está cerca de nosotros también, que los envíe. Un equipo de geólogos a verificar las fallas que tenemos. Solo le falta que lleguen de allá. Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Al inicio de este video pudieron escuchar a este joven alcalde de tan solo 33 años. Como todos saben, ya hubo una alerta roja en prácticamente toda la región de Centroamérica. Esto acaba de pasar ahorita con toda la temporada de huracanes, de ciclones y todo eso. En El Salvador, en algunos municipios, se declaró alerta naranja. Alerta naranja. Alerta es ratificada, alerta roja, 26 municipios del país. Alerta naranja, 18 municipios del país de Honduras. Esto por todo lo que tiene que ver con lluvia. Si se dan cuenta, casi todo lo que está a las orillas está en rojo y el centro está en naranja. O sea, todo, todo corre peligro. En El Salvador se declaró alerta roja. En El Salvador se declaró esta alerta roja mucho antes de que surgiera todo este problema climático. ¿Qué incluía esta alerta roja? Primero que los niños y los jóvenes no tengan la obligación de asistir al colegio. Y después lograr que las empresas privadas cubran a los trabajadores que no asistan por este temporal. Entonces era completamente importante que en El Salvador se declarara alerta roja. Todo lo contrario, lo que pasó en Honduras cuando lamentablemente ya están contando algunos fallecidos. Y esto es lo que decía este joven alcalde de Piraera en Lempira. Piraera, Lempira. Es un joven alcalde de tan solo 33 años. Sí, la gente, yo tengo miedo, pues, que sigan muriendo porque la gente, a uno no le está con sus hombros vacíos. Los hijos le están pidiendo comida, va a salir a los ríos y va a morir, pues. Entonces creo que desde hace cinco días estoy advirtiendo de esto, digo que iba a suceder. Y no lo desquiciaron hasta hoy, pues, que ya miramos los muertos, pues, ya lo está escuchando Copeco. En El Salvador, yo soy vecino de San Salvador, hace cinco días decretaron alerta roja. Y nosotros como alcalde hemos estado solicitando al ministro que suspendiera las clases. Y hasta ayer suspendió las clases en nuestro municipio. Los niños se arriesgaban. Ojo, lo que está diciendo el alcalde tiene mucha lógica. Digamos que estamos a primero de julio. Aquí en primero de julio, en Honduras, ya ha habido personas que han perdido la vida. Los niños siguen yendo a la escuela, etcétera, etcétera. El primero de julio. Pero resulta ser que 15 días antes, en El Salvador, ya les habían avisado. Así de, miren, a partir del 17, tal, 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 vamos a tener muchas lluvias. Tengan cuidado, no manden a los niños a la escuela. Hagan esto, hagan el otro, tomen las medidas precatudarias, etcétera. Entonces, evidentemente en El Salvador no hay pérdidas humanas. No hay tantas pérdidas de dinero, etcétera, porque se entepusieron. Es un video que estaba tirando, que iban los niños en un lazo pasando los ríos para llegar a las escuelas. Entonces, no es justo que nuestros niños estuvieran atacando. Gracias a Dios, el ministro suspendió la clase y ya tenemos los niños salvaguardados. Yo creo que en esas condiciones no hay que esperar el orden de nadie. No sé si escucharon con atención esta partecita del video, pero este joven alcalde de tan solo, y lo vuelvo a decir porque es muy joven, de tan solo 33 años, pudo darse cuenta 5 días antes que este temporal iba a ser terrible y terminal para unas cuantas personas. A lo cual, lamentablemente, el gobierno de Honduras no le dio importancia y ahora, lamentablemente, están contando a los fallecidos. Pedimos ayuda a la presidenta porque al final, ella la que es mujer, pues muchas muchachas están teniendo. Nosotros como alcalde estamos viendo la forma como la llevamos, transportándola de carro en carro, para que nos mueren en el camino. Estás embarazada y te toca en estos días de llovia. ¿Qué haces, tío? Ahora, imaginemos cómo está la situación. No es lo mismo la situación en una ciudad como, no sé, San Pedro Sula, Tegucigalpa, San Salvador, a algunas comunidades que están más alejadas, en las cuales de donde tú vives, a un hospital, el hospital más cercano en el cual puedes aliviarte de un bebé, está a media hora, una hora, dos horas de camino. Entonces, a eso súmale la temporada de lluvias y todo eso y que los caminos se cierran. Hasta que no ven los muertos, no reaccionan. Como dice acá, ¿no? Una vez que ya mira los muertos, recién están escuchando a la gente. Bueno, lamentablemente, la zona de la que este joven es alcalde está completamente incomunicada. ¿Por qué incomunicada? Porque las rutas son de tierra, entonces cuando surge un temporal como este, la gente tiene que quedar aislada dentro de su propio municipio, dentro de su propia ciudad. Ojo, mis hermanos, esto no es para que nos dé pena y digamos, hay solamente en Honduras, esto pasa en muchos países de Latinoamérica. No me da pena decirlo porque es una realidad. También pasa, por ejemplo, en algunos lugares, algunas zonas de México. Por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, donde están súper retiradas las comunidades y pasa lo mismo también, caminos de terracería, etc. Te resalta esta situación, que los gobiernos pasan y pasan, pero nadie escucha a la población y nadie asiste a esta gente en construirle una ruta decente. Y eso me cala a mí y me recuerda a tantos gobiernos que han pasado y que no resuelven los problemas de esa infraestructura, de esas calles, de vías de acceso a estos municipios del sur de Lempira. Sí, somos 200 mil habitantes, pues, que ahorita lo que le pedimos al ministro es habilitar los accesos. El pavimento, pues, vas, si quieren hacerlo, pues, que lo hagan. Lo que queremos es que habiliten los accesos para que pasen los enfermos y que no mueren en el camino. Por el momento, pues, ya después ellos verán con esto que dan, lección que hemos tenido, que está muriendo la gente. Enfermos. Ojo, yo les decía embarazados, pero también puede haber gente que esté enferma, ¿sabes? O sea, un ancianito de 80 años que de repente se le dificulta respirar o no lo sé y tiene que tener, este, pronta atención médica. ¿Cómo lo llevas? Luego, no hay transporte. Es muy, muy difícil, la verdad. El corazón, pues, de humano para que hagan esa pavimentación. ¿Qué tanto falta nos hace, pues, los 200 mil habitantes? Mira, mira, el río. Por lo visto, esta ciudad está pegada a El Salvador. Entonces, muchos de los ciudadanos lo que hacen es ir a atenderse a hospitales de El Salvador porque dicen que la atención es mejor que en su propio país. Colindamos con El Salvador, nuestra gente, licenciado, cuando está la calle buena, siempre busca para Salvador, a buscar medicina allá porque hay mejores, pues, mejor atención. Va a tener, tenemos un montón de niños que son nacidos en El Salvador, pues, y es algo de soberanía, pues, de geopolítica que, imagínense que no, que yo quiero que no sea una guerra. La gente tiene más sentido y pertenencia a El Salvador. Lo que está diciendo el alcalde. Muchas de estas personas se sienten más salvadoreñas que hondureñas, precisamente porque tal vez estudian en El Salvador o porque van a consultas médicas a El Salvador, etc. Entonces, es un tema bastante complejo, bastante interesante, miren. Porque allá donde le da medicina al país de El Salvador. Qué barco. Entonces, tenemos que ver eso, pues, como seguridad nacional, pues, pero al final, pues, será que estos municipios no les hace falta, pues, a Honduras, que lo regalen a El Salvador, pues, porque allá sí nos van a dar buena atención médica. Todos sabemos que Nachipukele no se va a pronunciar en esta situación de decir... Pero sí tiene, o sea, imagínense lo que dice el alcalde de esta zona de Honduras, ¿no? O sea, si no les interesamos, si no nos dan nada, si no nos cuidan, mejor que nos regalen a El Salvador. Allá sí nos van a atender, ¿no? Únanse a El Salvador y háganse de nuestro país. No lo va a hacer porque eso realmente declararía la guerra. Ahora sí sabemos que el presidente Nachipukele, en su momento, en un momento donde estaba todo el mundo colapsado, dio asistencia y ayuda a Honduras. Mira, Nachipukele, a esta hora la gente sigue en las calles de Honduras celebrando y saludando a nuestros camiones que acabamos de despertar en Centroamérica. ...de Honduras, sino también a Guatemala. Y quiero recordarles en este video cómo fue en el año 2020, en plena época de pandemia, cuando el gobierno de El Salvador ayudó a ciudadanos hondureños. ¡A la mamá! Entrada a Honduras 11.30 AM. ¿Va un convoy de ayudas? ...que vienen 54 camiones, traen 880 toneladas de alimentos que mandan... ¡A la mamá! 880 toneladas mandó El Salvador a Honduras o a Guatemala o a los dos, a ver. ...pública de El Salvador, Nachipukele, que va a servir... ¡Estos son Honduras! ...es una verdadera fiesta, sin duda alguna. Miren, se acerca en estos momentos las patrullas, eso es como el público... ...que está resumiendo acá en la entrada de Topán, sin duda alguna. ¡Se acerca! Sí, mis hermanos, El Salvador mandó ayuda humanitaria, comida y todo ello, medicinas... ...desde El Salvador hasta Honduras. Esto fue precisamente en 2019-2020. Y los hondureños estaban tan emocionados y tan agradecidos... ...de que salieron a las calles a recibir al convoy salvadoreño. ¡Muquile! Mis hermanos, necesitamos mucho trabajo en Honduras, la verdad. ¡Salvador! ¿Cuándo llegaron todo este convoy de El Salvador a Honduras? Mira, lleno de comida, medicinas, etcétera. ¡Salvador, por esta ayuda humanitaria que nos trae para nuestro hermano país! ¡Viene toda una fiesta! ¡Lo estamos viviendo! Mira, o sea, está lleno. Ya eran las 10 de la noche en Copán y estaba lleno. Donde prácticamente desde acá les quedarían dos horas y media para que lleguen a San Pedro. ¡Mire! San Pedro Sula. ¡Usted! ¡Usted! Güey, o sea, la gente salió a las calles a darle las gracias a Bukele y a El Salvador por la ayuda enviada. ¡Usted! 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 Es que no eran para menos 880 toneladas de alimento, medicinas. Un convoy de 50 y tantos y le hacen así, mira, o sea... ¡Gracias! ¡Bukele! Mira, hasta las playeras de... ¿De Bukele voy a comprar una playera de Bukele? A ver... Mira, El Salvador. Salió la comunidad completa de San Pedro Sula a las 3 y 4 de la mañana, también en Copán, etc. A recibir el convoy porque evidentemente la gente estaba agradecida por lo que estaban mandando. ¿Qué hubiese pasado si nunca se hubiera separado Honduras, El Salvador, Guatemala de México? ¿Creen ustedes que la situación hubiese sido diferente que actualmente tal vez todo ese país llamado México, como se llamase? La situación fuera diferente y Honduras no estaría tal vez en una situación como esta, que Nicaragua no estaría en una situación como esta, etc. ¿Ustedes creen que hubiera habido un cambio para bien o para mal? No sé, ustedes pónganme en la parte de los comentarios. Me voy a comprar mi bandera de Honduras. Cuando vaya a Honduras, van a ver, voy a ir algún día a Honduras, van a ver que sí. Voy a ir por una hondureña, ¿no? Una catracha. Mira, están ahí. Son las 3.47 de la mañana y la gente está en la calle, recibiendo el convoy, o sea, imagínate. Y está lleno, o sea, está lleno de catrachos esperando el convoy salvadoreño. Con todo y cuetes, todo lo recibieron. Está encantando el himno. San Pedro Sula a las 4 de la mañana llegaron. Todos los cuetes y todo. Por un lado, es que bonito, o sea, evidentemente la ayuda y todo lo que hace El Salvador. Y por otro lado, me da sentimiento, ¿sabes? Porque el pueblo hondureño, un pueblo tan noble, tan bonito, gente tan linda, que tiene que pasar este tipo de carencias, no es algo bonito. Es algo que al menos a mí sí me duele. La evidencia que El Salvador había dado en su momento a Honduras y a Guatemala. Y por qué gran parte del pueblo hondureño quiere y exige un bukele para su país. Vimos en otros videos que aparentemente el gobierno hondureño está despertando y está empezando a querer tomar el control. Sí, sí vi por ahí que Honduras quería hacer algo similar, ojalá. Plan control territorial. E incluso ellos mismos están diciendo que van a aplicar un método similar al de Nachip Bukele. Se dice en nuestros pueblos que si el agua hervida ya está inventada, ¿por qué no copiar lo mismo? ¿Por qué no tomar la misma referencia? En efecto, si nosotros en nuestros análisis que hemos hecho, pues convergeríamos que estamos realizando una copia de lo que está sucediendo en El Salvador. Como le dije, en El Salvador todos se han logrado poner de acuerdo, todas las instituciones. Y parecería que El Salvador está ahí respetando esos derechos humanos de los privados de libertad. Yo considero que no, que no se está ir respetando. Está respetando los derechos humanos, tanto de los privados de libertad, pero sobre todo lo de la población que realmente está apegada a las leyes, a la convivencia social, usando como marco referencial las leyes de la Constitución de la República. Lo sorprendente es que este alcalde, como dice que están a 10 minutos de El Salvador, mira mucho para ese país, entonces siente que pertenece más al país de El Salvador que al de Honduras. La gente tiene más sentido de pertenencia a El Salvador que a Honduras, porque allá donde le da medicina al país de El Salvador. Le da medicina, le da educación. Hace un momento en el video, el gobierno de El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele, asistió con esta ayuda en un momento de crisis. Y no solo queda en decir que siente más pertenencia con El Salvador, sino que incluso el alcalde se toma la molestia y se arriesga a pedir ayuda directamente al presidente Nayib Bukele. No sé si le habrán llamado la atención en Honduras por lo que dijo el alcalde, pero fueron palabras fuertes. Todo lo que pasa en El Salvador pasa en Piraera también. Somos fronteras con El Salvador. Entonces nosotros pedimos por redes sociales desde hace 5 días, ahí están los videos que fueron equipos de Jogolos que solo han hecho caso. Le pedimos a tener al presidente Nayib Bukele que está cerca de nosotros también, que los envíe un equipo de Jogolos a verificar las fallas que tenemos. Solo les falta que lleguen de allá a ayudar. Porque peligramos son 200 habitantes que se van a perder bancarios aterrados por falta de inteligencia de nosotros como autoridades. Mis hermanos, o sea, en este aspecto lo que comenta es que ya pidió ayuda al gobierno de Honduras, que es su país, y como no tiene respuesta y sabe que puede haber un problema en el cual pierdan la vida desafortunadamente 200 personas, pues se atreve a pedirle ayuda al presidente Bukele. En Choluteca, Honduras, nombraron un polideportivo, Laila Bukele. Un monumento, ese va a ser un polideportivo. Polideportivo Laila Bukele incluye pista de patinaje. Esto está en Honduras, o sea, no está en El Salvador. Cualquiera diría, ah, sí, pero está normal que se llame un parque Laila Bukele en honor a la hija del presidente, en El Salvador, no en Honduras. Entonces, chéquense. El polideportivo va a llevar el nombre de Laila Bukele. Laila, que es la hija del presidente Bukele. ¿Cómo se llame, Bukele? Pues que venga, no sé, pero el agradecimiento de nosotros por lo que hizo en tiempos más difíciles de pandemia, que nos dio 20.000 dosis. Se salvaron 20.000 personas aquí en Choluteca con esta ayuda. No nos queda más a nosotros que venga o no venga, pero ahora como la tecnología existe, ponemos dos pantallas de Zoom. Joder, mis hermanos, esto es el efecto Bukele que ya hemos visto que ha llegado a Argentina, Brasil, el Congreso de los Estados Unidos. Esto está creciendo, mis hermanos. Y a mí me gustaría, punto número uno, por mis hermanos, mis aleros hondureños, que me pongan en la parte de los comentarios, ¿ustedes qué opinan sobre de esto? Punto número uno, ¿qué opinan sobre el alcalde que está diciendo, pues si no nos quieren en Honduras, que nos regalen a El Salvador? ¿Qué opinan sobre esas palabras? Punto número dos, ¿cómo ven ustedes, amigos, que estén en la frontera con El Salvador? Si hay mucha diferencia o no hay diferencias entre vivir en Honduras y El Salvador. Punto número tres, ¿qué opinan mis hermanos hondureños sobre el tema de poner un modelo Bukele en Honduras? ¿Funcionaría o no funcionaría? Por ahí comentan en redes sociales que sí, que hay mucha delincuencia. No lo sé, da lastimosamente un estado por allá. Y punto número cuatro, mis hermanos salvadoreños. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Qué opinan sobre la ayuda enviada a Honduras? ¿Estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo? Punto número dos, ¿ustedes qué opinan sobre que haya lugares en Honduras que prefieren ir a El Salvador por atención médica? Así que ustedes díganme la parte de los comentarios qué opinan sobre esto. Les agradezco bastante que hayan visto este video. Y cualquier cosa, mis hermanos, ya saben que estamos siempre en las redes sociales. Vayan a seguirme a Instagram, les mando un fuerte abrazo, mis cheros, mis aleros. Cuídense de mucho, por favor. Recuerden que no importa si es en San Pedro Sula, si es en Tegucigalpa, si es en San Salvador, si es en Guatemala, si es en México. Lo importante, mis hermanos, es que todos somos hermanos. Y nos vemos para la próxima. ¡Buena vida! ¡Chao! ¡Gracias por ver el video!